¿Cuál es el compromiso del presidente de la República Mexicana frente a la sociedad? ¿Usted se compromete a detener a estos criminales? ¿Ofrecerá recompensa? ¿O les pedirá que dejen las armas y se entreguen voluntariamente? Y me gustaría saber cuándo va usted a ir a Culiacán y saber si el señor Durazo o Audomaro le han presentado acaso la renuncia. Tomamos la decisión de evitar la confrontación y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente porque un gobernante, un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta No se puede apagar el fuego con el fuego No se puede enfrentar la violencia con la violencia No se puede enfrentar el mal con el mal La estrategia nuestra es que a nadie le falte lo indispensable para vivir Que los grupos que se dedican a actividades ilícitas queden aislados Así como están quedando aislados los corruptos Vamos a fundamentar el porqué se actúa de esta manera, de esta forma y estoy dispuesto a comparecer Sí, lo solicita la autoridad competente para ir a dar a conocer, para exponer mis razones Una detención como tal, una retención y después liberación Por eso es mi pregunta, ¿sí lo van a detener al señor Ovidio? Sí, existe la orden de presentación, desde luego y una orden de extradición siempre y cuando, repito, no se ponga en riesgo a la población se ponga en riesgo a la población Con Audomaro y Durazo ¿Le han presentado la renuncia? No, 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 eso es No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios los conservadores ¿No será que tiene el enemigo en casa, presidente, que le estén ocultando información? Porque una mentira tras otra hay una mentira más al parecer, porque las benditas redes sociales refieren que Ovidio no estaba dentro de un domicilio estaba en una marisquería y había comensales con menores de edad ¿Sabía usted que el hijo de Alfonso Durazo también fue compañero de primaria hasta sexto año de primaria de Ovidio? ¿Tenía esa información? ¿Tiene la información que en este operativo habrían participado agentes de la DEA? ¿Sabía del encuentro del gobernador de Sinaloa semanas anteriores con el titular de la DEA? No me gusta la especulación No hago conjeturas Yo procuro tener información de primera y la tengo y no permito que nadie me manipule que nadie me manipule No es de que hacen las cosas y yo no me entero o yo delego funciones y usted haga lo que quiera No El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos y el bienestar de los mexicanos Claro Sencillamente tengo información y nada de lo que usted está planteando es de mi conocimiento Nada más hay que saber cuál información es objetiva cuál no y qué información tiene un propósito básicamente político-electoral porque esos medios que ahora son opositores a nuestro gobierno fueron los alcahuetes fueron los que se dedicaron al quemar incienso por ejemplo en esto de la violencia imagínese cuántas matanzas cuántas masacres se callaba todo violaciones de derechos humanos si por eso es que se dio la orden de exterminar se llegó a decir en los encargados de los operativos que había la orden de arriba de limpiar porque arriba se encargaban de los derechos humanos o sea libertad para reprimir eso ya no hay eso ya no existe sí ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama?